Hola lectores, hoy comentaremos Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara. Radiante, luminoso, el desierto es un prisma de perros, cardos, polvo y cielo. La China Iron acompaña a Liz, una inglesa que va tras su marido llevado por la leva. Ella, en cambio, no busca a Martín Fierro, ese gaucho que se la ganó en un juego de trueque. La China escapa. Y es su viaje toda una exploración. De la textura de la seda, del sabor del té, del sofoco que estalla en el sexo. Descubre palabras, sonidos nuevos para cosas que antes no existían. Pasan del desierto al Fortín, un experimento social que intenta transformar a una masa de criollos en los ciudadanos industriosos que pide la nación. Pero será en las tolderías que la China y su feliz comitiva encontrarán el paraíso. También allí, Gabriela Cabezón Cámara reanima su pertinaz aventura literaria, la de fundar un mundo libre en el que las criaturas se abracen por deseo y gocen el mismo amor de ríos, pájaros y árboles. Y no se sientan solas jamás. La historia de Argentina ha sido registrada oficialmente desde la perspectiva de los fundadores del país, los criollos, hombres blancos de ascendencia europea. Así, la historia de Argentina, como la de la mayoría de los países occidentales, se centra en los relatos de los responsables, ignorando el espacio y las acciones de otros que trastocarían esta narrativa construida. Esta configuración, por supuesto, pasa por alto la presencia de pueblos indígenas, afroargentinos y mujeres en la fundación de la República Argentina. Cuando Argentina intentaba independizarse de España, afirmó la existencia de su propia cultura, única con relación a las influencias españolas o indígenas. El género más popular de la cultura argentina temprana fue el gauchesco, una forma de poesía lírica que narra historias del estilo de vida de los jinetes itinerantes en La Pampa. Con frecuencia, estas narrativas colocan a los gauchos en conflicto con las poblaciones indígenas y afroargentinas, con los gauchos saqueando, violando y asesinando a quienes ocupan las tierras que desean reclamar. La popularización de estos relatos también coincidió con la conquista del desierto, la expulsión y el genocidio de poblaciones indígenas por parte del Estado, que institucionalizó las tendencias asesinas del gaucho. Como uno de los primeros patrimonios nacionales, el gauchesco, y su protagonista el gaucho, sirvió como una personificación del país, hipermasculino e indomable. Siglos más tarde, los gauchos y su cultura son contemplados con nostalgia, como una parte pasada pero integral de la identidad argentina. En el siglo XXI, sin embargo, los argentinos están cuestionando la centralidad de estas narrativas en la historia del país. Esta novela de Gabriela Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron, representa un movimiento más amplio en Argentina para reexaminar las ficciones fundamentales que gobiernan el imaginario colectivo de la nación. El nombre del personaje titular es inmediatamente elegible para el público latinoamericano como la china, una palabra derivada del quechua para una mujer indígena, mientras que Iron alude al apellido en inglés del gaucho Martín Fierro, del latín ferrum que significa hierro. Martín Fierro es en sí un poema épico gauchesco del siglo XIX de José Hernández, que detalla la vida de su protagonista y ocupa un lugar imborrable en el canon argentino. Su narración en primera persona desde la perspectiva de Fierro ejemplifica la falta de voces diversas del género, con una notoria ausencia de voces de mujeres. Cabezón Cámara reimagina la historia de Martín Fierro desde el punto de vista de la China Iron, la esposa que Fierro abandonó para emprender una vida de aventuras en la frontera argentina. La trama se desarrolla como una especie de entrada a la adultez, con el desarrollo de la China Iron en paralelo con el del país naciente que habita. La novela se divide en tres secciones, cada una de las cuales representa una población de la Argentina temprana. La Pampa del gaucho, el fuerte del creollo y el territorio indígena. En la primera sección, la China Iron detalla sus antecedentes como esposa de un gaucho, sin haberse aventurado nunca más allá de su pueblo de origen. Mientras emprende su viaje en busca de Fierro, la China une fuerzas con una compañera escocesa llamada Liz. El Martín Fierro original se enfoca en personajes masculinos, excluyendo explícitamente a las mujeres, especialmente aquellas que son negras o indígenas. La China Iron invierte esta dinámica. Aunque la China y Liz se propusieron buscar a sus maridos, estos hombres nunca aparecen como personajes centrales de la historia. La China Iron también reconoce a aquellos que están implícitamente excluidos, como los homosexuales y los inconformistas de género, especialmente aquellos que son de género queer e indígenas. Debido a la imposición del catolicismo como religión oficial argentina, tales personas no formaban parte del imaginario nacional que informa Martín Fierro. En la sección dedicada a las tierras de los gauchos, Liz y la China, compañeras de viaje que se convierten en amantes, descubren que son capaces de generar su propio placer en ausencia de los hombres. Aunque la robusta masculinidad de los gauchos es fundamental para la formación narrativa de la nación argentina, la China Iron cuestiona la necesidad no solo de una masculinidad elevada, sino también de los propios hombres heteronormativos. En el centro de esta crítica está el personaje de Hernández, el autor ficcionalizado de lo que se convertiría en la narrativa fundamental preeminente de la nación, Martín Fierro. Cuando Hernández da la bienvenida a Liz y a la China en su asentamiento, al comienzo de la sección de El Fuerte, se jacta de su influencia civilizadora sobre sus habitantes gauchos. Sin embargo, queda claro que su forma de civilización incluye la represión de las tradiciones, la imposición de reglas rígidas y requisitos laborales, y la imposición de castigos brutales, todo lo cual ha resultado en deserciones masivas, falta de moral y muertes innecesarias. Hernández es descrito no solo como engreído e incompetente, sino también como un borracho que depende del trabajo de otros para avanzar en su propia carrera. Hernández perfila los impulsos que subyacen a la ficción fundacional, la necesidad de un otro que sirva de contrapunto bárbaro a la naciente nación argentina. Sin un indio salvaje imaginado, la fuerza civilizadora de los criollos no tiene nada por lo que trabajar, ningún país futuro que construir. Además, Hernández implica tanto a Liz como a la China en este proyecto de construcción de la nación. Al comunicar su agradecimiento por su contribución, sugiere que ellas, y por implicación nosotros los lectores de la novela también, somos cómplices de promover esta narrativa al no desafiarla explícitamente. La trama prosigue al territorio indígena, con el descubrimiento por parte de las mujeres de una sociedad utópica poblada por pueblos indígenas, junto con muchos de los gauchos y europeos que habían desertado del fuerte de Hernández. En lugar de enfocar la novela con un gesto hacia el desarrollo de la Argentina que conocemos hoy, Cabezón Cámara evoca una forma alternativa de construcción nacional. Al caracterizar abiertamente a la comunidad indígena como una utopía, destaca las fallas de la Argentina para incluir a todos sus pobladores, no solo a aquellos que son descendientes de europeos. En particular, su descripción nunca desciende a una celebración del cliché del noble salvaje, más allá de la intromisión de los molestos europeos. En cambio, su utopía imaginada es racialmente heterogénea, basada en un entendimiento compartido, un arreglo profundamente ausente en el gauchesco tradicional. Esta reinterpretación de Martín Fierro a través de una perspectiva feminista, lesbiana y poscolonial, nos obliga como lectores a examinar críticamente no solo los prejuicios de los mitos que celebramos, sino también cómo se filtran en nuestra comprensión contemporánea de la nacionalidad. ¿Y tú ya has leído Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡félices lecturas!